Tengo Mún clava el freno, el otro día la metió pero el 2 a 1 Itacura empató y Rocco Reitz metió el tercero frente al Wolfsburgo el remate de Gober, y él se lo creyó dijo bueno, le voy a pegar a ver que pasa lo que es el fútbol, porque de un error conceptual, enjaularse el mismo, le salió la posibilidad de escapar a Iroso y este es el remate de quien está jugando hoy como stopper por izquierda estaba bien atento el Bedi se cierra muy bien Gladbach ahí por dentro Batsen Baino Wittens Batsen al medio tocaba Usen Rico Schroederbeck la tira larga, picó perfectamente habilitado Savitzer ahí está Savitzer, golazo ¡Gol! ¡Gol! del Dortmund de Marcel Savitzer que miró la línea del último defensor picó perfecto para mí y después sacó un surdazo expeditivo fantástico, inatajable para Onlan gana el Dortmund 1 a 0 la cámara se queda con Onlan porque en un momento duda entre salir termina quedándose Savitzer está habilitadísimo mira, ahí Onlan va para atrás va para atrás a tratar de cuidar el primer palo el remate va al segundo Schroederbeck que pone una pelota de gol el central que te sirve así la agarró soñado Savitzer la agarró con el empeine total con los cordones la puso en el palo lejano nada que hacer ahí están las dudas de Onlan que amagó con salir que después volvió sobre sus pasos y casi siempre eso para un arquero no termina bien más allá de que alguno me va a objetar la competitividad porque Bayern ganó las últimas once aquí se viene Schroederbeck penal penal para el Dortmund no tengo ningún tipo de dudas el árbitro se tomó una pausa un tiempito y habrá penal para el equipo de Terzic a primera vista tampoco tengo dudas porque le llevaron ahora Beigel me hace dudar ¿no? con exactitud con la reacción sí la vemos aquí Schroederbeck en el área y no o hay pisotón hay pisotón sí, sí, hay pisotón hay pisotón y después se deja caer es un buen atajador de penales el envión de Sabitzer nos hacía presagiar un remate con más potencia aquí está el penal no tenemos dudas pisotón sobre Schroederbeck que se deja caer y después Sabitzer con la calma con la frialdad con la responsabilidad de acomodarla así suavemente contra el palo izquierdo de Onlam que fue hacia su derecha para marcar su primer doblete en esta Bundesliga la particularidad es que de los cuatro goles que tiene Liga tres se los hizo al Gladbach uno en la primera rueda el 25 de noviembre y ahora dos en 28 minutos para que Gerardo se bane sobre todo cuando lo buscan a Bober en el primer palo tiene 15 goles a pelota quieta Gladbach esta temporada va a meter esa pelota Beigel ahí está Honorat finalmente Gober ¡Gol! ¿se lo dije o no se lo dije? ¡Gol! ¡Gol! de Gladbach lo buscaron a Bober al primer palo dos para el Dortmund uno para el equipo de Gerardo Seohan el Borussia Mönchengladbach espectacular el cabezazo el giro del cuello la conexión con el parietal izquierdo el centro honorable de Honorat y lo demás es historia como nadie llega al primer palo se quedan clavados mirando todos Adeyemi Mukoku y compañía y el movimiento de Bober del medio hacia el primer palo y el envión que lo aprovecha para cabecear así para decirle que no a la pelota pero que sí a la red pero que sí a los goles la pelota viene para Engomu la tira larga picó Honorat 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 clavó el freno Honorat 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 ¡Gol! aguantó hasta el final aguantó hasta el final el arquero metido el club para el Savitz ser gol va de nuevo no tocó el silbato no estaba es que de Jimmy llega primero al menos que en el bar la primera vista como tienen que buscar tanto claro y de que lo arrolla después lo arrolla porque va con el envío si no quieren cobrar cobrenlo muchachos yo me bajo del barco de este penal yo me bajo del barco de este penal gracias 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 para mi manera de ver danke danke muy bien fue Florian Bastupner a verla Honorat Lainer y se va de Jimmy se va a quedar con uno menos el don señoras y señores estaba amonestado a de Jimmy y se va a las duchas y lo sabe la imprudencia de Jimmy que cometió y en el primer tiempo decíamos ¿qué hace? ¿por qué lo sujeta? y aquí otra vez un toquecito toquecito al fin y el rival no te la va a perdonar ese contacto fue suficiente para amonestarle va a meter ese peloto Honorat al segundo palo Baitacura centro ahí está Bober otra vez pero no lo marcan a Bober saque de meta lo marcan y él se desmarca desmarca esta vez se le escapa uno por bando no el fútbol siempre nos sorprende varios Wolff Savitzer habilitadísimo en mecha la pelota le quedó a Rielson al arco Rocco Wright Wolff para liquidar Wolff para liquidar es un golazo no, 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 no porque ahí estaba Blanc tiro de gira ese toque extra de varios Wolff para hacer pasar de largo a su marcador primero la duerme con el pecho y este toque este toque hermoso viene Onland manotazo brazo izquierdo para tapar quiere encarar el área gana Rielson viene para el mecha la pone para Donnie el Malen regresa Rocco Wright se va Malen no se la pone se que está solo contra el mundo Malen a ver Malen Malen al arco saque de meta bueno hiciera gol era un golazo mucha lucha mucha entrega toda la unipersonal de Donnie el Malen mucha calidad también para llevarla atada a su pierna derecha final dramático y Takura rebotaba en Xule viene el Bedi no hay más señoras y señores ha ganado el Dortmund en Borussia Park por dos tantos contra uno doblete de Marcel Savitzer el gol de Max Gober para el Borussia Mengenladbach atrás en Bosma lejos de Luz la unipersonal a la 20 abone Gracias por ver el video.